Hola, muy buen día amigas y amigos, un placer estar acá con ustedes hoy precisamente 7 de octubre, un año de aquella victoria del comandante Hugo Chávez que estuvo bautizada con la lluvia de aquel otro 4 de octubre que la precedió, aquel cierre de campaña de la trayectoria que se cubrió desde Sabaneta hasta Miraflores. Se nos revuelven los recuerdos en fechas como esta y hoy vamos a hacer un programa especial a propósito de la concentración que ha sido convocada para el centro de la ciudad. Vamos a estar conversando con nuestro hermano Jorge Rodríguez, quien además fue el jefe del comando de campaña Carabobo en esa jornada histórica. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Bien Ernesto, de verdad como tú bien decías con los recuerdos y las nostalgias revueltas de esos días tan intensos, tan hermosos, tan arduos también que condujeron a nuestro gigante invicto a la inmensa victoria de ese 7 de octubre del 2012. Además es una victoria marcada por un hito histórico. Chávez tenía perfecta certeza, perfecta conciencia de que el 7 de octubre con su victoria se sellaría de forma definitiva la independencia de Venezuela. Por eso bautizó esa batalla desde el comienzo como la batalla de Carabobo, la nueva batalla de Carabobo. Por eso el primer objetivo histórico del plan de la patria se refería a la independencia y él decía, solo con la victoria del 7 de octubre habremos sellado a aquellos que nos fue arrebatado, a aquellos que nos fue robado por 200 años la independencia verdadera. Bueno y para hoy Jorge está convocada, como todas y todos sabemos, una movilización popular acá en la ciudad capital. Nos vamos en este instante con Ronald Muñoz, él está en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia donde el pueblo ya está concentrado para celebrar la victoria del comandante Chávez del pasado 7 de octubre. Adelante Ronald. Así es Ernesto, los amigos de Venezolana de Televisión, nos encontramos en uno de los puntos de esta gran movilización para conmemorar, para celebrar esa gran victoria popular del comandante supremo de la revolución Hugo Chávez que hace un año, justamente un día como hoy, se impuso en los comisiones presidenciales con más del 54% de los votos y es por ello que el pueblo venezolano hoy sale a celebrar, a celebrar esa victoria popular y es por ello que se encuentra con nosotros una compatriota, su nombre y su apellido. Neida Mayora. Hace un año el comandante supremo logró la victoria de los comisiones presidenciales aplastando al candidato de la derecha. Bueno que repetí que... ¿Qué hace un año el comandante logró la victoria aplastando al candidato de la derecha? Hace un año logró la victoria y el país completo, logró la victoria, el país completo. Uno de los legados del comandante supremo ha sido la política exterior. El presidente Chávez impulsó la consolidación de los pueblos de la Unión, no solamente de Latinoamérica, sino de Europa, Asia, África. ¿Qué mensaje, qué legado pudo haber dejado del mes? Bueno, dejó... El mejor mensaje que dejó fue la unión en el mundo entero, porque fue el mejor líder que ha tenido el mundo durante tantos años. Yo tengo que abro la ciudad. Muchísimas gracias, aparte de la opinión de las personas que se encuentran acá también. Hay otra compañera, ¿su nombre, su apellido? Mi nombre es Dafne Rangel, vecina de acá de La Pastora. Estamos conmemorando un año más de la gran victoria de nuestro comandante, el cual está más vivo que nunca aquí y seguirá vivo por siempre. Hay Chávez para rato y miles de nosotros. Nos llamó a la unidad, a la lucha y a la victoria y aquí estamos. Seguiremos con él por ahora y por siempre. Venezuela, ante la llegada de la revolución, era invisibilizada. Fue con el comandante supremo de la revolución, con su gobierno, que se impulsó la política exterior. Logró unir a Latinoamérica y a parte de otros continentes del mundo. ¿Qué opinión le merece él? Buenísimo, ahora Venezuela es reconocida a nivel mundial y en todas partes. Venezuela va a ser gran potencia, va a ser gran potencia gracias a nuestro líder Hugo Rafael Chávez Frías. Duélale a quien le duela, Chávez fue el gran líder, es y será. Muchísimas gracias, aparte de la opinión del pueblo caraqueño que hoy sale a manifestar justamente por el logro del comandante supremo de la revolución. Hugo Chávez me dice su nombre y su apellido. Alba Gisela Ocate. ¿Por qué está aquí el día de hoy? Porque estamos celebrando un año, estamos celebrando un año que el comandante se despidió en persona nuestra, del pueblo. Uno de los legados que hoy el comandante sabe fue la política exterior del pueblo venezolano. Venezuela, ante la llegada, fue invisibilizada. Por el comandante supremo se logró que los pueblos elevar la voz de Venezuela y el mundo. Que sí, que verá unidad, unidad y unidad. Muchísimas gracias, aparte de la opinión de las personas que se encuentran acá el día de hoy, otro compañero, su nombre, su apellido. Buenos días, soy Gilberto Piñero, abogado. Estamos este día de hoy conmemorando un año de la victoria contundente, de otra victoria de nuestro comandante invicto. Chávez, estamos aquí de corazón, cuerpo, alma y espíritu contigo. Tu legado jamás se olvidará en el pueblo venezolano. Comandante, yo soy Chávez. Chávez, te recordamos, te recordaremos. Hoy, día 7 de octubre, estabas tú, en esa tarima y recorriste las calles de Caracas, bañado de pueblo, bañado de amor. Hoy, un año después, venimos a ratificarte el compromiso revolucionario, el amor de este pueblo que siente por ti. Chávez, Chávez vive, la lucha sigue. Gracias, comandante. La unidad latinoamericana, organismos como la CELAC, la UNASUR, el ALBA, fueron impulsados por el presidente de la república para ser independientes y no dependientes de un organismo internacional que siempre se impuso sobre los pueblos del mundo. Eso lo logró el comandante Hugo Chávez. Sí, el comandante siempre fue fiel al legado de nuestro libertador Simón Bolívar. Y basado en el árbol de las tres raíces, Zamora, Robinson y Bolívar, creó esos organismos que hoy van dados a la unión latinoamericana, a la unión de los pueblos que nos va a llevar solo por esta vía a la independencia. Chávez lo dijo, Estados Unidos está destinado a plagar la América de miseria en nombre de la democracia. Fue una iluminación que tuvo Bolívar y que Chávez la ratificó. Viva Chávez, Chávez es la unión, Chávez es la libertad, Chávez es el pueblo. Muchísimas gracias. Aparte de la opinión de todo el pueblo venezolano, el pueblo caraqueño que se ha dado cita acá en este punto, en esta movilización desde el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora nos vamos a otro punto con nuestro compañero Jordán Rodríguez, específicamente en la CANTEB. Jordán, cuéntanos. 1, 2, 3, 4. Gracias por el contacto a esta hora, lo establecemos desde las afueras, en la CANTEB nacionalizada, como ven, a través de las cámaras de Venezuela y de Televisión para todo el sistema de comunicación y información. Ya la gente ha llegado hasta acá para participar en esta marcha, hoy cuando conmemoramos un año de aquella victoria de Hugo Chávez. Además de decir primero tu nombre y tu apellido, ¿y por qué has venido hoy hasta acá? ¿Qué te mueve para venir hoy acá en honor al comandante de Hugo Chávez? Mi nombre es Milagro Navarro, vengo del estado juárico de Zaraza específicamente, y el sentir de un pueblo, el sentir de ese compromiso que tuvo nuestro comandante Chávez con nosotros, con los más necesitados, con los más pobres, con los humildes, con la clase trabajadora, con el estudiante. Un hombre que dio su vida por nosotros, un hombre que nos transmitió ese amor, y amor con amor se paga. Hoy, 7 de octubre, estamos celebrando con alegría y con entusiasmo que aún Chávez vive dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro pueblo. Estamos cumpliendo con su legado, un legado de trabajo, de lucha, y seguro estamos que vamos a alcanzar todo ese proyecto, todo ese plan de la patria que él nos dejó. Y aquí estamos restiados, rodillas en tierra, con su legado y con el hijo de él que nos dejó para seguir gobernando este país. Las mujeres, aquí están las mujeres revolucionarias, las mujeres del juárico, las mujeres de Venezuela, cada vez fortaleciendo ese legado y ese compromiso que nos dejó a nosotros. Nosotros somos gente que te queremos, Chávez. Nosotros nunca te vamos a olvidar y siempre vamos a seguir trabajando para profundizar la revolución, para que cada vez más siga ese ejemplo y esa lucha que tú nos enseñaste. Nos sentimos hoy tristes, pero de verdad nos sentimos también contentos y felices, porque la semilla que tú sembraste, aquí está la cosecha de un pueblo heroico, de un pueblo maravilloso. Chávez vive, la patria sigue, viva Huarico, viva Zalaza y viva Venezuela. Bien, gracias, agradecemos a esta persona. Es parte de lo que manifiesta la gente acá en la Canteve, uno de los puntos de partida de esta marcha que va a llegar hasta el balcón del pueblo. Nosotros vamos a despedir este contacto. Bueno, y ese es el momento que se vive en este instante allí en las calles del centro de la capital, con esta concentración convocada a propósito de un año que se cumple, del 7 de octubre del 2012, día de la victoria perfecta del comandante Hugo Chávez. Con nosotros Jorge Rodríguez, quien era entonces el jefe del comando de campaña Carabobo. Jorge, ¿cómo fue la estrategia, cómo fue esa interacción con el comandante Chávez, un líder descomunal que dio toda esta batalla en circunstancias muy difíciles, ¿no? Así es. De punto de vista personal y además el mundo complejo que le correspondió interactuar. Ernesto, te decía que fue una cosa muy intensa, una vivencia en lo personal, en lo político, en lo social, en lo histórico, muy intensa por varias características que tuvo la batalla, la llamada batalla de Carabobo, así bautizada por el presidente Chávez. En primer lugar, ese montaje que el enemigo hizo de verdadera guerra psicológica, de brutalidad en el planteamiento de la discusión política, que no era una discusión, no era un intercambio de ideas, no era un intercambio de propuestas. Chávez siempre se quejó de la absoluta ausencia de propuestas para el país de estos dirigentes de la derecha venezolana, sino que lo que perseguía era desmoralizar al pueblo de Venezuela por la vía de exaltar y acentuar la situación de salud que vivía el presidente Chávez. Desde la misma inscripción, Ernesto, que fue el 11 de junio del año 2012, ya veníamos desde febrero por orden de Chávez, organizando los comandos de campaña Carabobo en todos los estados del país, los comandos municipales, los comandos parroquiales, las unidades de batalla Carabobo. Y cuando Chávez se va a inscribir el 11 de junio, me acuerdo que el enemigo con muchísima fuerza empezó a decir que estaba en una silla de ruedas, que estaba en una camilla, que no se iba a poder inscribir, que no iba a llegar a las elecciones. Eso es lo que le habían ordenado en materia de guerra psicológica, que no tiene ningún tipo de límite, que no tiene ningún tipo de consideración por la condición humana y que no tuvo ningún tipo de consideración por la situación de salud del presidente Chávez. Me acuerdo que el 10 de junio del 2012 estábamos reunidos, el comando de campaña Carabobo, y me llama Chávez en la mañana y me dice, mira, ¿qué están diciendo? Bueno, que usted que no se va a poder inscribir, etcétera, le digo yo. Entonces me dice, bueno, sal tú en rueda de prensa y di que mañana me inscribo y que me voy a lanzar en paracaídas, voy a caer en paracaídas en el Consejo Nacional Electoral. Luego, el 1 de julio, arranca... Se llamó un escándalo con eso, ¿no? Sí, 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 empezaron a decir, bueno, porque ese era Chávez, ¿no? Esa salida que además tiene el toque de humor, pero al mismo tiempo es la respuesta en batalla, la respuesta en combate. Igual, todo el proceso de campaña electoral, el candidato de la ultraderecha intentó mimetizarse, ocultaron el plan neoliberal que tenían listo para imponerle al pueblo de Venezuela en caso de que resultaran favorecidos por el voto popular, atacaron a Chávez de todas las formas posibles, exaltaron el problema de la enfermedad del presidente, y el presidente, sumido en su situación de salud, bueno, afrontó una campaña que además fue muy ardua, fue muy larga, muy prolongada, tres meses, y cuando el enemigo pensaba que había ganado terreno, sobre todo en el campo de las dificultades que presentaba el presidente por su situación de salud, por la situación de salud que vivía, pues lanzó la arremetida final que fue de Sabaneta para Miraflores. Recorrimos en un lapso de cinco días, once estados del país, y era impresionante, te lo digo en términos, ya como médico, y en términos humanos, la entrega con la que Chávez afrontó esa batalla y esa arremetida final de Sabaneta para Miraflores. Hay miles de anécdotas que podrían contarse. Era muy difícil trabajar con Chávez, un hombre muy exigente, ¿no? No lo era. Chávez era una persona muy exigente, era una persona que asumía con una pasión desbordada todas las actividades que emprendía, pero tenía esta cosa de la cercanía inmediata, tenía la creación de una empatía automática, escuchaba muchísimo, era una persona que trabajaba en equipo, que escuchaba, que podía en un momento dado cambiar o rectificar una posición que él tenía en base a los argumentos que se presentaban, y era un gigante en todos los sentidos de la comunicación. ¿La planificación de la campaña no era un proceso muy complejo? Porque, fíjate, se atravesó, por ejemplo, el incidente de Amuay, que ahora ha surgido el informe técnico sobre el cual fue producto de un sabotaje, pero el comandante Chávez tuvo que interrumpir su campaña electoral para dedicarse a eso. Sí, tuvimos dos situaciones. Una, que yo nunca tuve dudas de que había sido un sabotaje del enemigo por las características de la campaña que la ultraderecha emprendió, que fue una campaña... Eso no fue una campaña electoral, así como no fue una campaña electoral la que emprendieron para la elección del 14 de abril, en la que resulta victorioso nuestro presidente Nicolás Maduro. Igual, de forma permanente, atacaron, digamos, trataron de atacar los cimientos de la revolución bolivariana, trataron de separar al pueblo de Venezuela de su líder y del amor que sentía por su líder, y yo creo que le salió el tiro por la culata, porque eso no hizo sino acentuar más, intensificar, solidificar ese, digamos, ese sentimiento amoroso que el pueblo de Venezuela siente por su líder Hugo Chávez. En vísperas, recuerdo que la tragedia de Amuay, además, ocurre el mismo día del simulacro electoral, o un día antes, perdón, fue un sábado, y el simulacro electoral era al día siguiente. Me resultó sumamente curioso que coincidiera con el simulacro electoral. Por cierto, la oposición no hizo ningún tipo de preparativos para intervenir en ese simulacro sospechoso, ¿no? Ese simulacro iba a servir para que ambos comandos de campaña calibraran la capacidad de la fuerza de su maquinaria. Y resulta sumamente curioso que la derecha no hizo ningún tipo de preparativos que normalmente se hacen para participar en el simulacro que convoca el Consejo Nacional Electoral. A lo mejor sabían cosas que nosotros no sabíamos. Pero lo primero que hizo Chávez fue suspender el simulacro que le propone al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, me parece a mí, de una forma muy sensata, suspende el simulacro electoral. Y se fue para allá. Se fue para allá a estar en el dolor de las personas que perdieron sus familiares y sus pertenencias en la explosión. Digamos, a acompañar a los héroes que allí estaban trabajando para vencer al fuego que se había perpetrado por la acción criminal de estas manos allá en Amuay. Y yo recuerdo también que me dijo, bueno, esto es mucho más importante que cualquier campaña electoral. Yo tengo que estar aquí. Y la posición nuestra fue, bueno, acompañarlo en ese desprendimiento que no había campaña electoral. Recuerdo, por ejemplo, que un día estábamos en Cumaná, en un mítin en Cumaná, y coincidió con unas situaciones de fuertes lluvias que estaban ocurriendo allá. Y él estaba en medio del acto. ¿Cumanacoa, no? En Cumanacoa, sí. Pero en medio del acto. Y en medio de su intervención solicitando que le mandáramos papeles acerca de cómo estaba la situación en Cumanacoa. Y se fue para allá, salió del acto allí en Cumaná, agarró carretera y en un jeep se presentó allá en Cumanacoa para acompañar al pueblo de Cumanacoa y para buscar soluciones inmediatas a la situación que se venía presentando. Ese es Chávez. Esa fuerza telúrica que movió y mueve a este pueblo tiene que ver con el contacto directo que Chávez establecía con la población. Y la campaña, nosotros teníamos idea y teníamos noción de la trascendencia. En primer lugar, haberle llamado a la batalla de Carabobo. En segundo lugar, saber que el enemigo iba a atacar elementos muy poderosos. Iba a tratar de atacar el sentimiento amoroso del pueblo por Chávez. Iba a tratar de sumir al pueblo en la desesperanza, en la tristeza. Iba a tratar de sembrar dudas acerca de la condición de salud del presidente. Y bueno, fue el mismo presidente el que enfrentó eso con una presencia permanente. Hicimos mitin en todos, visitamos, nos faltó visitar el estado del Tamacuro. No hubo tiempo, hubo lluvias en la oportunidad en que Chávez iba a ir para allá. Y el estado Nueva Esparta, pero estuvimos en casi todos los estados del país y luego la gran arremetida de Sabaneta hasta Miraflores. El formato de campaña incluía a Chávez como el corazón de la patria, ¿no? Así es. Este simbolismo. Y el acompañamiento además en cada una de las actividades del presidente de un grupo de artistas, ¿verdad? Que impusieron los temas de campaña. Si quieres, te cuento la anécdota de esa canción. ¿Qué te parece si lo haces, pero después de ver el trabajo que nos tienen preparados los compañeros acá de Venezolana de Televisión? Veamos. El gigante de la alegría. Así también fue llamado Hugo Chávez Frías, quien invitó a diversos cantautores a que lo acompañaran a dar más de una vuelta por toda Venezuela. Los Cadillac, El Potro Álvarez, Oman Enrique y Jani Kawan fueron algunos de los artistas que compartieron inolvidables momentos durante la campaña electoral 2012. El detalle estaba en que, el detalle estuvo, mejor dicho, en que no sabíamos que el presidente Chávez iba a tener esa interacción con nosotros. Eso no lo sabía nadie. Eso solo lo sabía él. Entonces, bueno, fue sorpresa, por supuesto, cuando yo estoy, eso fue en el Zulia, yo estoy en plena canción, arranca la canción, la energía y arranca Chávez, corazón del pueblo, chévere. Nosotros no nos dimos cuenta cuando el presidente entró a Tarima. Imagínate, es la primera vez que lo íbamos a ver y voltear. Y estás cumpliendo con tu rol de cantante, pero a la misma vez te estás encontrando con el gigante, con el comandante supremo, con esa persona a la que tú has visto por televisión toda tu vida. O sea, fue un shock, fue un impacto. Y uno sabía qué hacerse abrazarlo, se seguir cantando, si decide algo. Cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas se hacen por el camino correcto, pues yo creo que todo eso se junta y hace crear esa energía, ¿no? Bueno, el presidente emanaba una energía, pues al verlo, todos sabemos que era algo que no se puede describir. Y bueno, con la alegría de la canción, la letra, pues los ritmos, yo creo que el presidente se disfrutaba mucho de estar con nosotros esos cinco minutos, esos seis minutos en Tarima y lo hacía sentir un joven más, lo hacía llenarse de vida, de salud, de mucha esperanza. Una esperanza y mucha energía se podía sentir en cada instante. Chávez y los artistas renovaron la forma de hacer campaña electoral en Venezuela. Esa parte especial de poder transmitir en las letras el sentimiento que refleja o el sentimiento que se vive, estar no solamente al lado de Chávez, sino al lado de su pueblo, porque Chávez se convirtió en millón. Chávez no era un individuo, no fue un individuo de los físicos, sino un pueblo enorme. Nosotros también lo inyectamos a él, nosotros también le inyectamos esa juventud, esas ganas, ese deseo de que la gente lo hubiera sano, que la gente lo hubiera victorioso, que la gente lo hubiera invicto, rodeado de jóvenes musicales. Nosotros tenemos la dicha de ser exitosos en la música que hacemos y darle a eso, que la gente entendiera que habíamos hecho un fin ganador. De verdad que ese impacto que generó el estar con Jánica Juan, Juan Enrique, los Cádela, acompañarlo a él, fue como darle ese refrescamiento a la parte política y a la campaña como tal. El tema musical Chávez, Corazón del Pueblo, logró convertirse en un coro de sentimiento en todos los religiosos. El tener dos minutos al lado de ese señor, cantando, verlo alegre, es algo que es lo más que yo deseaba. Él nos pidió que lo acompañásemos a lo largo de toda la travesía de la campaña, creo que fueron como 30 presentaciones, en las cuales una tras otra nos trajo muchísimas cosas positivas, alegría. Creo que el presidente Chávez era un visionario de los jóvenes. El líder supremo abrió las puertas a todos aquellos artistas que se encontraban en el mundo de la música comercial y que tenían afinidad política con la revolución, a expresarlo en la campaña Misión 7 de Octubre. Rompimos un tabú más. Ahora vemos que no que se ha vendido un mensaje errado, que el chavismo compró a los artistas. Yo creo que la lectura correcta es, rompimos el tabú y nos dimos cuenta que gran parte del mercado musical corresponde, tiene corazón y sangre roja. Es un mercado que también hay gente chavista. La vida de estos artistas ha cambiado. El compartir con el comandante supremo Hugo Chávez le dio una nueva visión de lucha por la defensa de nuestra patria. Ahora representas un ideal. Tú como músico y como cantante representas el ideal de un gigante. Y eso tú tienes que respetarlo, tienes que cuidarlo. Algo que tú hagas afecta todo lo que está haciendo el comandante o lo que hizo el comandante Chávez y lo que ahora está haciendo Maduro. Un escenario donde el comandante de la revolución demostró el resultado de la unión del pueblo. Hoy, más artistas están con Chávez. Luz Morales, la noticia. ¡Los que quieran patria, vayan conmigo! Bueno, y un Chávez enérgico bailando con los jóvenes, que nunca dejó de ser además cantante llanero también, el propio comandante Chávez, declamador. Una de las estrategias del enemigo en esa actitud artera y en ese intento artero de hacerse con el poder pasando por encima de la condición humana, de la compasión, incluso de las ideas cristianas, de acompañamiento, en este caso del presidente que tenía una situación de salud que nunca respetaron, que nunca cuidaron, mantenerla fuera de la diatría política, muy por el contrario. Fue decir que Chávez estaba en minusvalía, que Chávez estaba viejo, que Chávez estaba gordo, fíjate. Y lo digo como médico, lo digo con profundo desprecio. Pero la condición, digamos, el presidente debió haber sido sometido a una serie de tratamientos que incluían esteroides, y esos esteroides generaban, bueno, un aumento de peso que tuvo en algunos meses de la campaña. Ellos sabían eso. Lo sabían, porque eso no es ningún secreto, cuáles son el tipo de tratamientos que el presidente estaba recibiendo. Y se aprovecharon de esa situación, basaron su campaña. Lo que no pudieron calcular es que su candidato tenía el alma vieja y nuestro candidato tenía el alma joven, Hugo Chávez. Y se planteó, lo planteó el mismo presidente, también ir un poco más a un mensaje a la juventud venezolana, sobre todo a la juventud urbana, que muchas veces podía sentirse que no era atendido en el discurso de campaña porque, por las condiciones propias históricas del presidente Chávez, su proveniencia, su preferencia por la música venezolana y por la música llanera. Y empezamos a buscar opciones de canciones. Y las opciones que nos presentaban eran opciones desprovistas de alma, eran opciones que no tenían la suficiente fuerza. Nos mostraron cinco o seis canciones y no nos parecía. Y un día, yo no sé si esto se sabe, Mara Gabriela Chávez, que sabía que estábamos en esta búsqueda, me dijo, tengo algo para ti, tengo algo que mostrarte. Y nos vimos a las nueve de la noche de un día en mi despacho y estaba Jani Caguán, estaba en los Cádilas y estaba Omar Enrique, y me muestran lo que sería como la pista, creo que se llama así, como la matriz de lo que después sería esa canción. Y era una maravilla, ya sí, pues ya, digamos, es la cosa como muy básica. Y le dije, me parece maravillosa. Y me dijo, listo. Se fue María Gabriela con todos ellos a un estudio y esa misma noche grabaron la canción. Terminaron de grabar, grabaron la canción y el videoclip de la canción. Terminaron de grabar a las seis, siete de la mañana del día siguiente, trabajaron durante toda la noche y a las siete de la mañana me llamaron y me dijeron, ya tenemos la canción. O sea, la mostramos al presidente, al presidente le encantó y el domingo de ese día, eso fue un viernes o un sábado, y el domingo de ese día, Chávez por Twitter dice, les tengo una sorpresa y presentamos y soltamos la canción con el videoclip. Jorge, los enemigos del presidente, como tú lo has descrito, pues trataron de sacarle provecho político a la enfermedad por la cual atravesó. Ahora, también le han recriminado, supuestamente, al comandante Chávez, el que no haber, digamos, hecho explícito que él tenía esa enfermedad o haberle ocultado incluso al propio presidente de su estado de salud. Ahí quienes llegan a especular sobre eso, que no le dijeron al presidente. ¿Cuál es la verdad? Bueno, no, eso forma parte de las barbaridades que la derecha venezolana en laboratorios, que además son laboratorios que no están en Venezuela y que saben cuál es su objetivo. Su objetivo principalmente es minar la condición psicológica porque el amor del pueblo por Chávez, más que una condición material, es una condición espiritual. Un acto amoroso, pues. Todo acto amoroso tiene un componente, digamos, humano, material del contacto, pero principalmente es básicamente una expresión del espíritu. Y ellos trataron por todos los medios de minar esa condición espiritual. No sabían. De algún modo el pueblo de Venezuela ha demostrado estar vacunado contra esta y otras guerras psicológicas que han emprendido. Pocos pueblos han logrado sobrellevar una arremetida tan brutal como a la que fuimos sometidos nosotros y a la que hemos sido sometidos por años. Solo que en esta oportunidad la guerra psicológica adquiere una preponderancia en la estrategia que ellos han venido manejando. Es una cosa realmente brutal. Claro, yo creo que algo de lo que puede haber influido en esa fortaleza del pueblo de Venezuela para enfrentar la guerra psicológica es que si algo caracterizó y caracteriza a Chávez como líder es su apego profundo a la verdad y a la honestidad política, a la responsabilidad, a asumir la responsabilidad cuando es necesario y hablar a su pueblo con la verdad. Yo como médico te digo, por ejemplo, que Chávez incluso fue más allá de un elemento fundamental, un derecho fundamental que tiene cualquier persona y cualquier paciente que es el derecho a la intimidad. Él no, él se presentó ante su pueblo, consciente de la zozobra que se podía sembrar en el pueblo de Venezuela y les anunció la situación de su enfermedad, le anunció las oportunidades en que debió someterse a cada ciclo de quimioterapia, le anunció la oportunidad en que debió someterse a exámenes, en que debió someterse a radioterapia y también lo dijo con la honestidad que lo caracterizaba que él iba a enfrentar la batalla electoral, que fue una batalla, yo diría que la más arda de todas las que vivimos en los últimos tiempos, porque fue una batalla de Chávez con la condición física, un enemigo que no tenía ningún tipo de compasión, ningún tipo de límites y un pueblo sometido a una campaña electoral, porque hubiera sido una campaña, digamos así, tradicional o una campaña típica, si el enemigo hubiera dicho, mire, estas son nuestras propuestas en lo económico, en lo político, en lo social, y nosotros hubiéramos planteado cuáles son, como en efecto se hizo, porque Chávez presentó el plan de la patria, ellos qué hicieron, ellos ocultaron el paquete neoliberal, todo lo que tenían privatización de PDVSA, eliminación de las misiones, eso quedó constatado en documentos que se presentaron, pero ellos no lo hicieron público, el mismo candidato de la ultraderecha, este señor, firmó un documento donde estaba, ese documento de compromiso de los cinco precandidatos, quedaba plenamente establecido todas las políticas que incluían eliminación de las misiones, reducción del tamaño del Estado, eso son despedir dos millones de empleados públicos apenas llegaran a la presidencia de la República en el supuesto negado de que llegaran, etcétera, etcétera. Chávez presentó su plan de la patria, pero el enemigo se dedicó fue a ver de qué forma artera podían disminuir o desligar esa conexión amorosa que existía entre Chávez y su pueblo, y por eso la campaña nuestra estuvo caracterizada por ese desbordamiento, donde íbamos y iba el pueblo desbordado, de una forma de contrarrestar tanta campaña sucia, que iba directamente hacia, precisamente hacia eliminar esa ligazón. Fíjate que esa vinculación amorosa sigue vigente, porque digamos la conexión que estableció Chávez con su pueblo fue muy marcada. Y ellos nos ayudaron, atacaron tanto, agredieron tanto, vilipendiaron tanto, mintieron tanto, atacaron tanto a Chávez, que ayudaron al pueblo a solidificar ese sentimiento amoroso, bueno, que ya trasciende los límites del humano, ¿no? Ahora, fíjate, un año después de aquella victoria, está convocado el pueblo a manifestarse, pero ese mismo pueblo está siendo sometido a mil mensajes de guerra psicológica, que buscan desmoralizar, tratar de establecer una separación entre ese pueblo y a quienes Chávez dejó conduciendo los destinos del país, como el presidente Maduro, todo el liderazgo de la revolución bolivariana. Y recientemente apareció este audio que, caramba, para cualquiera que lo escuche con sentido crítico, resaltan sus contradicciones, entre otras, la contradicción histórica de aquellos que estuvieron sosteniendo que el presidente había muerto, pero mucho antes de lo que oficialmente se anunció, y ahora son los mismos que validan un audio que dice que todavía está con vida, una cosa que no guarda coherencia. Es que no les importa. Pero en todo caso, desde el punto de vista anímico, tú que eres psiquiatra, ¿cómo afecta eso al pueblo? Al pueblo ese con el cual Chávez estableció esa conexión amorosa. Yo creo que nosotros debemos estar muy atentos, Ernesto, a estas estrategias de guerra psicológica. A veces uno tiende, como es una cosa un poco etérea y no tiene un sustrato real en eventos materiales, uno puede cometer el error, que Chávez nunca lo cometió, de desdeñar. O darle menos importancia de la que tiene. Subestimarlo. Subestimar estas estrategias de guerras psicológicas brutales. Porque además no importa la verdad. Es decir, la verdad es la primera víctima, como decían sobre la guerra. En el caso de la guerra psicológica, la verdad es una víctima inevitable. No importa que no sea coherente. Jamás, jamás ha importado. Porque ellos persiguen es buscar un elemento emocional que esté desprovisto de la racionalidad. ¿Cuántas viejitas no cayeron en llanto al escuchar ese audio? No, y antes, ¿cuántas veces cuando dijeron que Chávez no se iba a inscribir? Cuando dijeron que Chávez... Es pasmoso. El 10 de junio del 2012 dijeron que Chávez estaba... Mandaron unos Twitter que Chávez estaba en camilla y que estaba siendo sometido a tratamiento. Pero eso fue que Chávez dijo que se iba a lanzar en paracaídas. Bueno, creo que tuvimos que convencerlo de que no lo hiciera. Porque capaz en una de esas salidas de Chávez, como esa salida de la guitarra. Pero nadie sabía. Eso tenía razón Emilio. ¿Quién iba a saber que Chávez iba a salir corriendo? Y iba a agarrar una guitarra eléctrica. Un día estaba lloviendo y estaba con la guitarra eléctrica y todos nosotros nos decíamos de cuidado. Un corrientazo, una cosa. Ese era Chávez, ¿no? Ese es Chávez. Esa situación, cuando decían que Chávez estaba en una camilla. Que Chávez no iba a poder emprender la campaña electoral. Que el día de las elecciones no iba a ir a votar. Que iba a inscribirse por una computadora porque definitivamente estaba en una silla de ruedas. Lo que perseguía era una agresión a elementos emocionales que muchas veces no son racionales. Y mucha gente puede verse sentido triste o puede verse sentido desesperanzada y no sabía por qué. O mucha gente puede sentir, escucha ese audio, porque además es un audio dirigido a la parte morbosa, ¿no? A los elementos macabros. Además a los elementos, a las esperanzas más primitivas que todos tenemos. ¿Cuál es la esperanza más primitiva que todos tenemos? Como la esperanza, en todo caso la más poderosa. Nuestra esperanza y nuestro deseo es que Chávez estuviera con nosotros. ¿Qué hubiéramos deseado y querido todos? Que Chávez estuviera físicamente con nosotros. Y allá fue que, a eso fue que atacaron. Justamente. Y yo llamo la atención a ese respecto. Yo llamo la atención a que el pueblo esté muy alerta. Porque, no sé, en el tiempo se sabrá las consecuencias que esa guerra psicológica ha tenido. En el tiempo se sabrá, por ejemplo, qué consecuencias ha tenido para la población opositora esa siembra de odio que ellos hicieron. Con la sola intención de hacerse con el poder. Nosotros tenemos elecciones ahorita el próximo 8 de diciembre. Uno no ve a los candidatos de la derecha, no sé, haciendo propuestas para las ciudades, propuestas para los municipios. No, la principal estrategia de campaña que hasta ahora han soltado es ese audio. La principal estrategia de campaña que hasta ahora han emprendido es buscar desprender la ligazón amorosa que hay entre el pueblo, Chávez, entre el pueblo, el proyecto de Chávez, el pueblo y el plan de la patria que Chávez dejó como hoja de ruta para emprender el camino entre el pueblo y Maduro. Fíjate que todas, toda la estrategia que hicieron con Chávez en los comienzos de la revolución bolivariana, pues, de forma casi que calcada lo están haciendo ahora con el presidente Nicolás Maduro, subestimándolo, agrediéndolo, insultándolo, sometiéndolo de forma permanente a cosas que están extrañadas de la realidad. A ellos la realidad no les importa. No les importa la ética, les importa es hacerse con el poder. Y si para hacerse con el poder tienen que enfermar psicológicamente a todo un pueblo, lo van a intentar, afortunadamente, el pueblo de Venezuela. Y me refiero también al pueblo opositor. Porque, por ejemplo, toda la estrategia de guerra psicológica que ellos emprendieron en el año 2000, 2001, 2002, lo que perseguía era que Venezuela se sumiera en una espantosa guerra civil. Ese era el objetivo desde el punto de vista psicológico. ¿Tú te acuerdas de aquellas cuñas de niños rompiendo afiches, la convocatoria, la batalla final será en Miraflores? Todos estos mensajes, el mensaje de este señor fascista del día, de la noche del 14 de abril. ¿Qué persiguen esos mensajes? Vayan, salgan a matarse los unos con los otros. Y si algo sirvió de muro de contención a esos intentos de agresión extrema, fue precisamente Chávez. Razones, Jorge, un año después para volver a la calle. Hay que estar en la calle todo el día con Chávez en el corazón. Yo creo que esta revolución bolivariana atraviesa en este momento su momento más difícil, pero al mismo tiempo su momento de mayor claridad. Ya tenemos un plan, una hoja de ruta que dejó Chávez trazada, un plan de la patria, una propuesta del país que no es una propuesta porque hay hechos tangibles que la sustentan. Tenemos la gran misión vivienda Venezuela, tenemos las misiones sociales, las misiones de salud, las misiones de alimentación. Imagínate lo que hubiera sido para Venezuela si no tuviéramos las herramientas que Chávez nos proporcionó en medio de una guerra económica como han emprendido los sectores de la oligarquía venezolana. Estaríamos pasando hambre, el pueblo de Venezuela estaría pasando hambre si no contara con Mercal, si no contara con Pedeval, si no contara con las propuestas y con la energía del gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar la guerra económica. Imaginemos por un momento lo que significaría este país si nosotros no tuviéramos la fuerza que la revolución bolivariana le proporciona al poder del pueblo. Es un momento muy difícil porque el enemigo ha considerado, y así en sus mesas de salas situacionales siempre en el extranjero han señalado, que esta es una oportunidad de oro que ellos tienen para hacerse con el poder. Yo creo que el pueblo de Venezuela les va a volver a demostrar que independientemente de todas sus estrategias hay una revolución que avanza hacia la construcción de su futuro y eso no es tan fácil que ellos puedan desmontarlo. Perfecto. Bueno, nosotros ya tenemos que ir despidiendo porque vamos a la manifestación, ¿verdad? Tenemos un material que queremos colocar ante ustedes, un trabajo realizado por Boris Castellano sobre este día del 4 de octubre cuando se cerró la campaña del comandante Chávez allí con una manifestación de siete avenidas. Cayó la lluvia, el cordonazo de San Francisco y se recogieron unas imágenes que quedaron inmortalizadas con el comandante Chávez bajo la lluvia, bailando, saludando a nuestro pueblo, disfrutando del agua que del cielo venía a vallarnos a todas y a todos. Vamos a ver este trabajo de Boris Castellano en lo inmediato. Gracias, Jorge. Gracias. Un momento para recordar. Hugo Chávez frente a su pueblo, bañado por el agua del cielo y convertido en un ícono e inspiración de un país, de un continente, reconocido por el mundo. Captado por el efímero clic de una cámara fotográfica que hoy, gracias a la tecnología, son imágenes vistas por millones de personas en Venezuela y fuera de nuestras fronteras. Yo creo que fue un día muy, muy emotivo, ¿no? Un día de alta emotividad. La gente estaba muy metida, muy compenetrada con el presidente. Él también tenía una capacidad de, digamos, una capacidad de escenario que es muy difícil ver en cualquier político, en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, Chávez es uno de los personajes históricos, sin duda, de América Latina, del siglo pasado, de este siglo, ¿no? Que difícilmente va a repetirse con tal magnitud. Entonces, haberlo logrado, meter en un solo cuadro, en un solo frame, que te puede decir la potencia que tenía Chávez, me parece algo, bueno, es una suerte sensacional haberlo conseguido, ¿no? Tener un personaje como él para cubrirlo, pues fue algo, ¿qué te digo? De lo mejor que puede pasarle a un periodista, ¿no? Tener la oportunidad de tener una historia así para cubrir un personaje con esa potencia, con esas características, con ese discurso, con ese don visual que tenía, es algo sumamente atractivo para un periodista, ¿no? Curiosamente, para muchos con el pasar del tiempo, este encuentro del pueblo con su comandante ha venido ganando una creciente importancia en nuestra historia. Prueba de ello, lo constituye la masiva difusión de las imágenes captadas por los fotógrafos nacionales e internacionales presentes ese día. Era tan fuerte el palo de agua, no se recuerda, era un palo de agua realmente descomunal. Y yo pensé que la cámara iba, que la cámara en algún momento iba a dejar de trabajar, iba a no funcionar, y dije, bueno, habrá valido la pena, ¿sabes? Si la cámara se rompe, se descompone. El momento ameritaba cualquier cámara, ¿no? O sea, era un momento muy, muy emotivo, muy simbólico, ¿no? Yo creo que era un momento crucial en la historia de Venezuela también. O sea, era un hecho, cada que pasa un día más nos va dando idea de que era un momento histórico, ¿sabes? Era un punto medular de la historia. Y de pronto la foto salió de mis manos y empezó a recorrer, y yo la veía en afiches, la veía en la calle, la veía en la tele, la veía en los pósters que vendían. La foto tomó como vida propia, ¿sabes? ¿A que atribuyes tú eso? Pues hay imágenes que tienen ese don de poder captar a un personaje tan grande en un pequeño cuadro, ¿no? El agua del cielo, junto al fuego poderoso de las convicciones de Hugo Chávez, se unieron al amor de nuestro pueblo, para ser los ingredientes de una jornada histórica que marcó su impronta huella, como aliento inspirador del camino trazado por un hombre que hoy recordamos con la gratitud de haber sido padre, líder y maestro en la construcción de una Venezuela mejor para nuestros hijos. Hoy rendimos tributo al Comandante Supremo Hugo Chávez, el alma que guía nuestros corazones.